Bueno pues Franklin, entonces aquí llegando aquí con León, muchísimas gracias por verme invitado por aquí a venir a disfrutar un poquito aquí del tequila al mexicano. Bienvenido. A ver entonces León, platícame un poquito pues de la historia de aquí, ¿cómo empezaron ustedes? Pues ya nosotros tenemos algo de tiempo metidos en el tequila, desde mi abuelo inició y fundó una fábrica de tequila conocida por todos los cazadores y pues al principio de los 2000 vendieron la empresa y pues yo y mi hermano y mi papá crecimos aquí dentro de la industria del tequila y nos quedamos siempre con el gusanito de volver a hacer tequila, ¿no? Es lo que nos gusta hacer, es lo que creo que nos sale bien. Sí, muy bien. Entonces decidimos emprender otra vez y empezar de cero con una nueva marca y con un nuevo proyecto que es ahora el mexicano. De hecho el lugar se llama Rancho el Mexicano, hasta el cual estamos aquí aproximadamente dos kilómetros del libramiento sur de Arandas y pues es una propiedad que estuvimos buscando para poder poner la destilería y qué mejor que en el corazón donde se dan los mejores agaves, ¿no? Que es aquí en esta región de Arandas. Como alrededor de unas 170 hectáreas que las dedicamos prácticamente el 100% al cultivo del agave y el resto pues es la destilería aquí donde estamos. Aquí tenemos capacidad para hacer hasta un millón de litros al año. ¿Un millón de litros? Así es, un millón de litros de tequila al año. Serían alrededor de unas 110 mil cajas. Que sé también, el tequila ya está disponible en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Esos lugares? Sí, ya está disponible en Estados Unidos, en California, está disponible en Utah, Colorado, Illinois y por ahí nos estamos abriendo el mercado en Estados Unidos y también, digo, si nos ven por allá en Centroamérica y Sudamérica, también ya estamos próximos a estar en Colombia, Panamá, Costa Rica, Caribe. En Colombia, Panamá, todo es área. Todo es área, así es. Ok, porque en esa área ya se está viniendo mucho el tequila, ¿verdad? Ya se está haciendo más... Sí, claro, ya el tequila es una bebida reconocida no nada más aquí en México, sino a nivel mundial, ¿no? Es una bebida que gracias a la calidad que hemos, como productores y como industria, cuidado, pues ya nos reconocen y nos ponen a la par de destilados que tienen ya cientos de años con reconocimiento, ¿no? Platícame un poquito, ¿qué es la diferencia del tequila de ustedes comparado como a otros tequilas en el mercado? Digo, nosotros nos definimos como un tequila natural, lo hacemos naturalmente, no apresuramos nada en nuestro proceso, le damos el tiempo primero al agave que tiene que tener para que llegue a su punto de madurez, que es entre 7 y 8 años, es el punto de maduración del agave óptimo para hacer tequila. Después en nuestros cocimientos, en nuestra fermentación y nuestra destilación, todos lo hacemos con paciencia. Pues, Frankie, ya te platiqué más o menos cuál es la diferencia, pues hay que probarlo, ¿no? Eso sí, es muy importante, yo pienso. Para que digan que sí somos buenos anfitriones. ¡Wow! Este tequila es un tequila blanco, 100% de agave, y pues no tiene ningún aditivo ni abocante, ¿no? Es tal cual como sale del alambique, lo metemos a grado comercial, que es 38 grados, lo diluimos con agua que hacemos aquí mismo, que aquí mismo la desmineralizamos y la tratamos, que también es agua que sale de aquí de un pozo que tenemos. De aquí mismo. De aquí mismo, exactamente, no la compramos, y tal cual, se va la botella. Y lo podemos, saludita, pero la cosa es que lo puedes oler con el olor tan delicioso. Tan característico del agave, ¿no? Eso que nosotros, este, todo el equipo con el que nosotros hacemos nuestro tequila, fue un diseño que hizo mi papá, ya en sus treinta y tantos años de experiencia en el medio, pues él diseñó tanto las autoclaves como los alambiques, y todo lo que hacemos es en acero inoxidable. No queremos impartir ningún sabor diferente a lo que ya la tierra nos da, ¿no? Con lo que nos da el agave. Oh, ya te entendí. A cómo sale, así es como ustedes lo ponen aquí adentro del mexicano. Exactamente, si tenemos una buena materia prima o un buen agave, es nada más cuestión de que nosotros no entorpecer a un proceso natural para poder obtener un producto de calidad. Bueno, pues, y estamos aquí, pues ya casi listos para las fiestas de Arandas. Sí, ya estamos a 25 días. 25. Exactamente. Para que todos lo puedan disfrutar allá en las fiestas, aquí el mexicano. Bueno, saludita. Salud, Frankie. Salud. Muy bueno. Suavecito que no te duele. No raspa. No raspa. ¿Por qué se dan unos que raspan y otros que no? Es el cuidado en el proceso. Es el cuidado. Cuidado en el proceso, sobre todo en la destilación. Este, de no, de no apresurar ese, ese proceso de destilación. Es como cuando es una carne asada muy arrebatada, que por fuera puede estar quemada y por dentro queda, ¿no? Oh, ya te entendí. Entonces hay que darle, hay que darle su término y su tiempo y el punto que, que merece, ¿no? El, el tequila para hacer un buen proceso. No, pues, León, a mí me platicaron que tienes un lugar aquí secreto de donde mantienes el, el tequila. ¿Es cierto o qué, Chau? Pues, digo, no hay, no tenemos secretos aquí del mexicano, pero sí es un lugar que nos gusta cuidar mucho, este, porque aquí es donde pasa la mayor cantidad de tiempo el, el tequila en estas barricas, para poder disfrutarlo de, de las versiones de reposado, añejo y extrañejo. Y me va a tocar mía, oigo. Sí, claro que te va a tocar la cata completa. Vamos. Ya empezamos con el blanco. Vamos a ver. Frankie, aquí ya estamos en el lugar secreto. Como dices. Y ahora sí te va a tocar probar todo. Te va a tocar primero, bueno, el blanco ya lo probamos ahí en el, en el bar. Esto vamos a seguir con el reposado. Este reposado, este, nosotros lo dejamos, este, añejar durante 90 días en barricas de roble blanco americano y francesas, que son nuevas, y por último, te va a tocar probar la primicia. Este tequila no lo hemos sacado al mercado. Es un tequila que va a estar, más o menos, a mediados de marzo, abril, en el mercado. Y es un tequila añejo, que tiene 28 meses de barrica. Igual, en barricas de roble blanco americano y francés. Y voy a ser uno de los primeros que lo va a probar. Claro que sí. Vas a ser de los primeros. De hecho, no tenemos todavía ni la, ni la presentación completa, ¿no? Entonces me vas a, me imagino, me vas a enseñar cómo tomarlo bien, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Es bien, es bien, digo, es bien importante para saber qué está tomando uno, pero yo soy de la idea que el tequila se quede de tomar como cada quien le guste. Por no decirlo en otras palabras, ¿verdad? Exactamente. Porque el tequila tiene, tiene esa ventaja, ¿no? Ok. Que el tequila puede ser muy versátil. Entonces, por eso tenemos blancos, tenemos reposado y pues tenemos añejo, que son para diferentes momentos. Ok. No debe de ser nomás, como de una manera específica. De una manera específica. Como dicen, no, es que todo el tequila tiene que ser en esta copa y tiene que estar a cierta temperatura. No, ¿qué tal se me hizo? Me antoja un día prepararme una paloma con jugo natural de toronja. Para eso es el tequila. También para eso es el tequila. Tienes toda la razón. ¿Por qué no? Porque siempre traemos antojos diferentes, ¿no? En diferentes momentos. Perfecto. Entonces, este es el blanco. Este es el tequila blanco. Este, es un tequila que está a 38 grados. Es 100% de agave. Es un tequila natural, no tiene ninguna bocante. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún ni saborizantes, ni aromatizantes artificiales, ¿no? Como hay ahorita muchos tequilas en el mercado, ¿no? Que están de moda. Este es, ahora sí que la expresión más pura que puede haber del tequila. Este de aquí. Este de aquí, porque es realmente el corazón del tequila. Todos los demás, pues es, la base es el blanco y le damos ya una evolución en barrica y ya va cambiando las características. Perfecto. Esta es la base. Entonces, ¿qué significa de esto de que, como ahorita que podemos darle la vuelta y se ve como miel que se cae? Lo que cae es, lo explico muy rápidamente, esto se llama el cuerpo aparente. Y aquí nos va a dar dos cosas. Primero es el peso que va a tener en la boca, por así decirlo, el tequila, que es con la rapidez que van a caer, que se forman las gotas y las lágrimas y luego que se forman las piernas. Ok. Este, otra es que entre más cerca se juntan, este, o se empiezan a hacer las lágrimas, nos va a hablar del contenido alcohólico, ¿no? Que va a tener, este, un tequila. Ok. Y que estén bien definidas las piernas, también nos habla de que es un tequila, este, bien hecho. Cuando tienen mucha agua o están muy diluidos, que no tienen un cuerpo, pues empiezan a ver como agua, ¿no? Como en un, como si tuvieran agua, se cortan. Sí, se cortan muy rápido. Se cortan muy rápido. Y estas, ¿no? Estas tal cual se forma la lágrima, hace la pierna y se queda. Y cae como miel, literalmente se ve. Exactamente. Wow, entonces, mira, era algo que la verdad nunca entendía, ¿eh? Que lo he oído muchas veces, pero no entendía el... El por qué. El por qué. Sí, muchas veces lo explican, el que hace forma la pierna, y ve que la pierna sea larga, y que escurra despacio, pero no dicen el... El por qué. El por qué. Bueno, este ya lo probamos, pero pues hay que darle otra... Otra. Otra. Salud. Para todos los que están afuera disfrutando, definitivamente tienen que probar este blanco, ¿eh? Buenísimo. Muy, muy bueno. El tequila... El tequila de nariz es lo que se espera de un tequila blanco, ¿no? Que sea... Que sea fresco, que habla mucho de su juventud, que no tiene ningún reposo. Ok. Ninguna maduración en barrica. Este... Otra de las cosas que tiene... Nuestro tequila es cítrico. Y finalmente te deja... Ahora sí que un retrobusto, como un poquito miel. Sí, un poquito miel. Un poquito miel. Sin confundir a los que nos están viendo, que esperen como un caramelo. Sí, sí. No, no, nada, nada que ver. No es un caramelo, pero sí, sí deja un... Bueno, sí es caramelo para los adultos. Para los adultos, sí. Sí, sí. Claro. Bueno, pues ahora vamos a empezar con... ¿Con cuál? Con el reposado. Aquí vamos a subir de... Ahora sí que descala en cuanto a cantidades de aromas y cuantidades de sabores. Ok. Y también lo vamos a ver este en las piernas que se forman. Este tarda más que en formar la pierna, ¿no? En formar la lágrima. Ok. Pero este esto baja súper despacio, ¿no? Mucho más despacio que el blanco. Que el blanco. Entonces quiere decir que pues es un tequila un poquito más pesado, que se va a sentir en la boca así como tal cual un poquito más pesado. Y también nos hablará que se va a quedar en la boca durante más tiempo. Ok. Va a tener más permanencia en boca. Y de este ya podemos hablar que tiene un color. Este ya tiene un color dorado. Dorado pajizo. Y... Salud. Ok. No, y les voy a decir, ¿eh? Tiene un aroma tan bueno. Este sí tiene un... Por la mezcla de barricas que tenemos. Este sí tiene un aroma a vainilla. Ey, eso. A vainilla. Tiene una de... No, y no es por decirlo, pero nunca había olido uno tan fuerte, ¿eh? Que tenga así de bueno tan... Exacto. Que tenga también marcada la barrica. Oh, my God. Wow. De veras. Sí, este sí tiene... Sí tiene vainilla. Y si lo pudiéramos comparar, este sería como... El blanco sería como probar una lima. Y este sería como probar una... Como una naranja bien madura, bien dulce. Wow. Sería... Buenísimo. Bueno, pues salud. Wow. Este se... Este se queda más en el paladar. Lo sientes aquí más y todo se te mantiene en la boca, ¿verdad? Se mantiene en la boca durante más tiempo, ¿no? No, déjenles digo, ¿eh? Si el reposado les encanta, este definitivamente se lo tienen que tomar. Pero antes de que lo mezclen, definitivamente tómenlo primero para que sepan cómo... Qué tan bueno sabe. Exactamente, sí. Sí les recomiendo que lo prueben. Antes de mezclarlo. Antes de mezclarlo. Ok. A ver, y ahora vamos a probar, ¿cuál? El añejo. Ajá. Este es un tequila que tiene 28 meses de reposo en barrica o de maduración en barrica. ¿28 meses? 28 meses. Wow. El estándar de la norma tiene que ser mínimo un año. Ok. Para añejo. Para añejo. Pero nosotros decidimos que fueran 28 meses, no por nuestra elección, sino fue por lo que el tequila nos dijo que estaba bien. Ok, ok. Menos meses el tequila no estaba listo y más meses no sabemos qué vaya a pasar. Entonces decidimos que sí estaba... Perfecto, 28 meses. 28 meses. Miren nomás, 28 meses. Wow. Esta sí la lágrima son mucho más densas, son más gordas, baja más despacio, tiene más... Así que por el punto de maduración en barrica que tiene, pues tiene todavía mucho más peso en la boca y se va a quedar en la boca durante más tiempo que el reposado. El añejo. El añejo, así es. Tequila, el mexicano, añejo. Wow. ¿Qué te pareció, Frank? Este también entra bien suavecito, bien... Y este sí da calor. Este sí da calor. Claro. O sea que era nomás yo, ¿eh? No, no, no. Sí, sí se siente, se siente más de... Wow. Esa es una cosa que siempre hay que buscar en los tequilas. Tequilas que den calor, que no den ardor. Que den calor, que no den ardor. Porque cuando es de ardor es como tequila no tan... Sí, tequila que lo hicieron muy masivo, muy rápido y genera cierto ardor en la... Sobre todo aquí en la garganta, ¿no? Y este sí, no, ese es... Este no, este pasa, pero sientes el calor, pero aquí en el alma, ¿no? Y eso está buenísimo para el frío, ¿eh? Sí, claro. Lo sientes todo en el cuerpo. Pues, León, muchísimas gracias por ver mi invitado aquí hoy. ¿Y qué vamos a esperar de ustedes ahí en las fiestas de enero? Pues ahí estaremos con una terraza durante las fiestas de enero. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que vengan. Se la van a pasar muy bien. Hay buen tequila, hay buena comida. Hay, pues, buenas variedades en el palenque y en los bailes que vaya a ver. Y también nos invitamos a que nos visiten en el mexicano, en la terraza. En la terraza, ahí los estaremos viendo. Va a haber música, va a haber de todo, me imagino, ¿verdad? De todo, exactamente. Y disfrutar de un buen tequila. Salud. Saludcita. Nos vemos después.